...a todos los caceríos, el tránsito vehicular se colapsó por completo, pero ya a la actualidad la municipalidad está moviendo las maquinarias, se está haciendo las líneas de las carreteras y ya se está rastrando siempre. ¿Hay daños materiales en viviendas, en bríos quizás? No mucho, lo que es en bríos, no mucho digo porque si bien, cierto, sí, las lluvias han rayado ciertas cementeras, pero más es daños para las carreteras, los canales, los canales de radio, la parte baja de los caceríos del tránsito. ¿Y infraestructura educativa y salud cómo están? Bueno, están bien, están bien. O sea, no hay mucho de qué preocuparse. Lo que es educación no mucho, ha habido como cualquier lluvia que niega, godera, ciertas... ¿Qué problemas hay en Papagrande? Bueno, lo que es la lluvia, el problema pues ha sido de la comunicación. A los caceríos no podíamos transitar, fuerte carga de agua, derrumbe de carreteras, pero ya la actualidad se está rastableciendo gracias a la intervención de Defensa Civil, de la municipalidad y ya se está rastableciendo todas las comunicaciones. Hemos tenido también problemas del internet, del teléfono, pero bueno, se está rastableciendo.